Me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará Si tú te vas, me llevarás todas mis ilusiones y mi felicidad Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá Suspiran las estrellas Si tú te vas, el sol se caerá 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 Sufrirán las estrellas De sol se caerá Si tú te vas, el sol se caerá Si tú te vas, el sol se caerá Me he equivocado Me he enamorado De una mujer Que no está a mi lado Porque soy pobre No me querías Pero aún así Pedí mi vida Hoy quiero Venir Volver a Hablar Mi amor Mío ¿Dónde te pones? Pa' irte a buscar Quiero entregarme Mi vida Mi vida Aunque sea pobre Trabajaré Pa' ti Pa' ti no más Pero aún así Aunque sea pobre Aunque sea pobre Trabajaré Pa' ti no más No 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 ¡Gracias!